A ver, señor policía, buen día. ¿Por qué no hacen fila ellos acá, como todos? ¿Por qué están metiendo a la gente sin hacer fila? ¿Quién? Acá, mira, esta gente no hace fila para hacer antecedentes, mira. Aquí están. ¿Hola? Claro, no hacen fila, ¿por qué no hacen fila como todos afuera? Se está soleando la gente, haciendo fila. ¿Por qué ustedes han entrado por aquí? En el código de apostillados, yo estoy haciendo yo. ¿Usted qué tránsito está realizando, perdón? Sí, para allá. ¿Por qué no hacen fila, mi coronel? No. ¿Por qué no hacen fila? A ver, procuró. ¿Quién está? ¿Por qué están dando mis filas que están jugando? A ver, bueno. A ver, va, va. ¡Austino! ¡Me he hecho lo que más! ¡Me he hecho la policía! ¡Por favor, señor, ayúdenme! ¡Ayúdenme, señor! ¡Me estoy secuestrado, se cae por el pecado! ¡Por favor! Por favor, por favor, firme, por favor, joven. Aún la firme, mira al coronel Artuño. Me ha quitado mi teléfono, por favor, firme. Miren, me ha quitado mi teléfono. No me quieren devolver mi teléfono, solo por querer que todos los otros. Estaba cobrando a la gente, para no hacer fin y sacar antecedentes. El coronel Artuño, que está construyendo el teléfono, por favor, no hay una iglesia. Me ha quitado mi teléfono, por favor, lo tienes, al secreto. No te he dicho, pero mi teléfono. Miren, fíjense, mi coronel, devuélvame mi teléfono. Miren, señores, el escándalo que hay acá es increíble. El teléfono está en el suelo. El teléfono está en el suelo. Ahí está mi teléfono. Ahí está en el suelo, mira. Él me ha quitado, él me ha quitado a este señor. Él me ha quitado, ¿saben qué? Lo han borrado, lo han borrado, lo que yo he grabado, lo han borrado. Sean testigos, me han quitado a este coronel, me ha tapado de la boca. El policía fue a ir a denunciar. Oiga, coronel, usted dijo que no había teléfono, yo hice tiemblar teléfonos. No, alguien lo asentó, ¿saben qué? Vinieron y lo asentaron en el suelo. No lo asentó, ¿por qué hizo usted eso? ¿Por qué se negó? No, no, yo le pregunto, ¿usted negó que el teléfono no estaba ahí? ¿Usted negó que no estaba? Ustedes negaron, ustedes negaron que el teléfono no había, y uno de ustedes vino y lo asentó ahí. Le he firmado un plagán de cobrano, y ¿saben qué me ha quitado mi teléfono? Es increíble, miren el escándalo que hay acá en plena policía. No puede ser que un policía esté denunciando esto, que personas de alto rango. Esa es una situación como está por culpa de este coronel. Y aquí está el testigo, fíjense, ¿dónde estaba mi teléfono? Estaba ahí adentro, ¿no ves? Ellos son testigos y voy a tomar nota, voy a tomar nota como me han secuestrado para que no denuncie esta corrupción. La verdad que es el colmo. Oficial, ¿por qué le quitaron el teléfono? ¿Sabe qué? Yo le he filmado en forma flagrante cuando él estaba cobrando dinero, y le he dicho al coronel, ¿por qué está cobrando usted? Hay gente que está en el sol, haciendo fila, ¿por qué está haciendo eso? ¿Sabe qué? Me ha quitado el teléfono, y con ayuda de... ¿Quién le quitó? ¿Quién le quitó el teléfono? El coronel Ortuño, con ayuda del sargento Morales, y otro sargento más que ahorita lo voy a identificar. Y usted ha visto, ha sido testigo, cómo se negaban a que estaba mi teléfono ahí, y a la presión que ha habido, lo han tirado en el piso ahí. ¿Pero de dónde hemos sacado el teléfono? Lo hemos sacado de aquí adentro. De aquí adentro lo hemos sacado, y él es cómplice. Él también me ha tapado la boca. Él es un cobre, es un cobarde, te digo de frente. ¿Dónde estaba el teléfono, señores? ¿Dónde estaba el teléfono? Aquí estaba. Y él ha cometido un delito. Ya me ganó el CC para que... ¿Sabe qué? Me han quitado el teléfono. Voy a atender a la... ¿Quién me ha quitado el teléfono? Un ratito. Un ratito, voy a atender a la señora. No, responda, señoras. Que responda. ¿Por qué pusieron el teléfono? Un ratito, ¿por qué pusieron el teléfono abajo del escritorio, sargentito? ¿Ya tiene el código? Sargento Morales, ¿por qué pusieron el teléfono en el suelo cuando yo les hice timbrar? Un ratito, ¿por qué pusieron el teléfono en el suelo cuando yo les hice timbrar? Un ratito, ¿por qué pusieron el teléfono en el suelo cuando yo les hice timbrar? Un ratito, ¿por qué pusieron el teléfono en el suelo? Un ratito, ¿por qué pusieron el teléfono en el suelo?